La flor de pétalos dormidos Al que cuido hoy con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontro a un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí